El candidato a la gobernación del Estado Zulia, Giancarlo Di Martino, acude hoy a la Fiscalía a interponer una denuncia en contra del gobernador de esa entidad, Manuel Rosales. Escuchemos parte de sus declaraciones. Están todos los nombres, las 14 Hacienda hasta ahora tienen nombres. Yo se las voy a entregar al Ministerio Público. Ya el INTI, hoy, visitaba algunas de ellas para determinar la productividad. Y ya hoy, como ustedes pueden observar en medios impresos como panorama, el mismo hermano de Rosales, visitado por el INTI, es reconocida que él está cuidando las Haciendas, que su hermano, Manuel Rosales, tiene las Haciendas y que esas Haciendas han sido incluso adquiridas para ser distribuidas con títulos de propiedad. Hoy vienen con el cuento de que van a ser distribuidas. Ahí están los nombres que se repiten, los nombres que se repiten, Rubén Barbosa, Omar Barbosa, los familiares de Rosales, cuñado de Rosales. Entonces, bueno, son nombres que se repiten desde hace 10 años, desde que Rosales estaba en la alcaldía de Maracaibo. Hoy, un seguimiento continuo, constante, como deben hacerse las cosas. Hoy tenemos el panorama y el mapa, el mapa del enriquecimiento de él, de sus familiares e incluso de sus testaferros. Hoy observamos, han sido denunciados en varias oportunidades de distintas maneras. Repito, ya hoy tenemos elementos confundentes, ya hoy tenemos incluso esa conjunción. Se conjuga la ambición política de ser alcalde de manera desmedida y a toda costa, y la ambición personal de seguirse enriqueciendo. Hoy está más descarado que nunca. ¿Por qué ahora? Porque el presidente ahora sí dijo que lo iba a denunciar. Hay una denuncia, por favor, ahora sí. Oye, nosotros siempre lo hemos denunciado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por denunciar incluso a narcotraficantes. Los seis narcotraficantes capturados en Maracaibo. Buenas tardes, Giancarlo Di Martino, candidato a la Gobernación del Sur, y nosotros continuamos con más. La Delegación Regional de la Defensoría del Pueblo en el estado Lara velará porque la llamada masacre de Chabasquén, en la que seis personas de esa entidad fueron presuntamente ajusticiadas en portuguesa, no quede impune. Lidio Pérez tiene la información. El comisionado de la Defensoría del Pueblo instalado en Lara desde septiembre, se dedicará a velar porque el Ministerio Público, cuerpos de investigación y tribunales castiguen a los autores del múltiple homicidio de cinco adolescentes y un adulto procedentes de Sanare, en portuguesa. Familiares acusaron desde un primer momento a policías de Lara activos. No se ha podido hasta ahora concertar una entrevista con las máximas autoridades policiales del estado Lara. Nosotros vamos a trabajar y a llegar hasta las últimas consecuencias, esté quien esté involucrado en esos hechos. En lo que va de año, este despacho ha recibido 43 denuncias de violaciones del derecho a la vida, que incluye amenazas de muerte y ejecuciones extrajudiciales en la entidad. Hay testigos, la investigación es favorable, hay más posibilidades de llegar a la verdad. Los tres sobrevivientes de la llamada masacre de Chabasquén permanecen en el Hospital de Guanare bajo custodia. Hasta ahora, los 20 policías de Lara destacados en Sanare están a orden de los organismos de investigación y las dos patrullas señaladas por los familiares como en las que trasladaron a las víctimas para la desaparición forzada están sometidas a experticias en el CICPC. Desde él está Dolara Lirio Pérez, Benevisión. El gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, anunció que en los próximos días inaugurará la Escuela Taller para Niños Especiales en La Rosaleda de los Altos Mirandinos. Carlos Alcedo Flores nos cuenta que actualmente están en construcción siete centros de atención a discapacitados. Según el gobernador, la ley establece que 5% de los trabajadores de una empresa deben ser discapacitados. Por ello asegura que estas escuelas-talleres han sido una prioridad en su gestión, llevando una relación directa con los discapacitados mirandinos. Es necesario atender a los sectores de la población más desposeídos, más necesitados, niños discapacitados y abuelitos. Y nosotros nos hemos dedicado y yo en lo personal a esto me llena de mucha satisfacción poder ayudar en esto. Diosdado Cabello dice que no solo reciben atención en estas escuelas especiales, señala que cuentan además con psicólogos, servicio de comedor y piscinas. Cabello sostiene que los niños y jóvenes se forman en talleres de carpintería, computación, corte y costura, entre otros. Los talleres nos permiten captar a unos 200 más, o sea que podemos hablar de 300 niños y niñas jóvenes que van a venir aquí a estudiar, a formarse y además a la obligación que tiene el Estado de darle a ellos una atención integrada. El gobernador señaló que aspiran tener en cada municipio del Estado Miranda una escuela-taller de niños especiales para que puedan desarrollar sus habilidades e incorporarse posteriormente al trabajo. Carla Salcedo Flores, Benevisión. El candidato a la alcaldía de Sucre, Carlos Ocariz, se lamentó que en Venezuela se hable de razonamiento de luz. Afirmó que las fallas eléctricas son generadas por incumplimiento de políticas de mantenimiento. Ocariz culpó al Estado de no abordar las necesidades básicas del país. El candidato afirmó que el servicio eléctrico fue descuidado. El candidato restauró la Plaza San Francisco de Macaracuay como parte de su plan de mejoramiento de las áreas de esparcimiento. El gobernador del Estado Miranda, Diosdado Cabello, anunció que en los próximos días inaugurará la Escuela Taller para Niños Especiales en la Rosaleda de los Altos Mirandinos. Explicó que Apure estuvo abandonado. Esto referido al gobernador Aguilar, de quien aspira a la reelección durante un siglo y que en los últimos 10 años la revolución la ha transformado en materia social. A propósito, indicó que se han hecho grandes inversiones en las principales arterias viales. Mil kilómetros, mil kilómetros de carreteras de primer orden, calificadas como entre las mejores de Venezuela por la Universidad de los Andes. Mil kilómetros. Vamos ahora con la vialidad que llamamos ramales, subramales, locales y sublocales, que son las vías de penetración agrícola. Jesús Aguilar te reiteró que seguirá luchando contra el latifundio y que un millón trescientas mil hectáreas han sido rescatadas. Además, considera que con sus proyectos Apure se consolidará como la principal región agroalimentaria del país. Cambiamos de tema, el diario Panorama arribará a sus 94 años el próximo mes de diciembre y celebra su segunda rueda de negocios en un importante evento dedicado a las mujeres sulianas. Miembros de la Junta Directiva del diario Panorama recibieron a clientes y anunciantes para ofrecerles su preventa 2008-2009. Panorama destacó ser un medio de comunicación que goza de credibilidad e independencia, manteniéndose como referencia en el país. Estamos trayendo, aparte del Panorama ya rediseñado, un reseño que hizo recientemente, una oferta de productos editoriales y comerciales excelente, como solo Panorama sabe hacerlo. Somos un diario objetivo, independiente, nos debemos un lector, una información veraz y sobre todo objetiva. El evento fue dedicado a las sulianas, pues estudios revelados por el diario Panorama señalan que más del 80% de las compras de un hogar corresponde a las decisiones de las mujeres. Panorama pretende continuar cubriendo todas las expectativas de sus lectores. Que Panorama es el segundo periódico de circulación nacional y el primero en lectoría en todo el país, por índice de lector. Somos un excelente vehículo para el mundo publicitario y para los anunciantes. Para enriquecer su propuesta editorial y comercial para el año 2009, Panorama presentó dos investigaciones. Una conferencia de Susana Marquís, experta en marketing, quien habló acerca del comportamiento de las consumidoras latinoamericanas. Y también un estudio de la empresa Datos sobre el perfil y hábitos de consumo de los sulianos. El consumo, todos sabemos que es de alguna manera una relación entre un sujeto y un objeto, y siempre es un objeto que calma una falta. No habría consumo si el sujeto no fuera un sujeto en falta. Actualmente el nuevo diseño de Panorama permite a sus lectores disfrutar de cuatro cuerpos de información y dos adicionales de clasificados. El presidente de la República, Hugo Chávez, se reunió esta mañana en Ecuador con su homólogo Rafael Correa. Allí, el primer mandatario nacional, señaló que América Latina debe prepararse para hacerle frente a la crisis económica. El presidente declaró que los países latinos deben estar conscientes del marco internacional que abarca esta crisis y no deberían seguir avanzando como si fuese un problema lejano. El primer mandatario nacional sentenció que los Estados Unidos no solo es el causante de esta crisis, sino de la miseria, la explotación y todos los males que viven los pueblos de América. La Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, presidida por Vicente Díaz, solicitó que se inicie una investigación al presidente Hugo Chávez por presunta violación a las normas establecidas por este organismo. Escuchemos. El presidente de la República tiene derechos políticos como ciudadano, y aparte de eso es el presidente de un partido y la normativa electoral no le prohíbe como ciudadano, como presidente de un partido, actuar electoralmente. Lo que sí le prohíbe el marco legal y sí le prohíbe las normativas aprobadas es actuar en ejercicio de su función pública. Lo tiene absolutamente prohibido. Yo estoy solicitándole a mis colegas que me acompañen a aprobar la apertura de una investigación administrativa al presidente por por lo menos dos casos. El caso de la inauguración de la petroquímica en Morón, en Puerto Cabello, en el cual el presidente de la República, actuando como jefe de Estado, como jefe del gobierno nacional, en un acto público que es la inauguración de un complejo petroquímico y actuando en el ejercicio de sus funciones, se dedicó a promover la candidatura de la opción electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Carabobo, Mario Silva. Esa es una actuación que definitivamente está reñida con lo que establece la Constitución, lo que establece la ley. Amigos, recuerden todas nuestras informaciones en noticierovenevisión.net. Así es, este jueves el gran enfrentamiento. Águilas y leones en el estado universitario. Tenemos que ir. Prepárense y asúmelos con resignación. Vamos preparados con todas las garras. Amigos, hacemos una pausa más adelante, Eduardo. Están duras las águilas, están duras las águilas. Estará conversando con Manuel Villalba, el expresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional por el PSU. Será más adelante. Juliana Alzada. Estamos juntos.